Sigamos con el Festival de Festivales y hablemos del Baby Tenis de Campo. Destacamos la numerosa delegación del Inder de Medellín, 45 niños que buscan los diferentes títulos del torneo. De los 165 deportistas que compiten en el Baby Tenis de Campo, 45 hacen parte de las escuelas populares del deporte del Inder Medellín, siendo la delegación más grande en esta disciplina en el Festival de Festivales. Los niños los venimos trabajando hace tres, cuatro años, preparándolos específicamente para este torneo, donde el Inder Medellín con el programa de desarrollo deportivo ya no viene simplemente a participar, sino que ya viene a ganar, ya venimos a competir. Una de las tenistas más destacadas es Juliana Ortiz. La deportista es la actual campeona del máster infantil, lo que la convierte en la mejor en su categoría en el departamento de Antioquia. Mi papá es profesor de tenis, entonces por ejemplo yo empecé y fui siguiendo, siguiendo, y hasta que fui al Inder con Alejandro Zapata y siempre he estado con Alejandro Zapata. Nueve delegaciones provenientes de Envigado, Bello, Don Matías, Sabaneta, Río Negro, La Ceja, Bogotá y el departamento de Sucre, además de los clubes Campestre, Country, Ejecutivos, ATC y El Bosque, que en representación de Medellín buscan hacerle frente a los niños y niñas del Inder que quieren llevarse a los primeros lugares en todas las categorías. Queremos formar personas, que no solamente sean muy buenos jugadores, sino que estos buenos jugadores también sean personas que nos aportan a la sociedad. La cuarta edición del Festival de Baby Tenis de Campo llega a su final este sábado 12 de enero a partir de las 9 de la mañana.